Muy buenos días a todos. En el ABC del judaísmo, que estamos entre la fiesta de Pesach y la fiesta de Shavuot, estamos explicando las 613 mitzvot. Todos saben que es costumbre del pueblo de Israel cantar las 613 mitzvot el día de Shavuot. Los sefaradim acostumbramos a cantar las mitzvot de Rabí Sheremua Ben Gavirol en la fiesta de Shavuot, son las azarot. Sin embargo, la cuenta de las mitzvot más correcta es la que escribió Maimonides, que la escribió bajo un análisis minucioso de las reglas correspondientes para extraer las 613 mitzvot. Y estamos en la mitzvah número 7. La mitzvah número 7 es mitzvah de la Torah cuando es necesario sostener algún argumento que sea importante. Que se jure en nombre de Dios. Contrario a lo que la gente piensa normalmente, que no se debe de jurar en nombre de Dios, no se debe de jurar en nombre de Dios, la prohibición de jurar en nombre de Dios es cuando se jura en nombre de Dios en vano, o sea, sin ninguna razón importante o por mentiras. Pero si tú vas a tener que sostener un argumento y la manera de sostener el argumento es jurando, es mitzvah de la Torah que jures en nombre de Dios. Por eso el tribunal rabínico cuando tenía que hacer jurar a alguien para aclarar o para clarificar una disputa, lo hacían jurar en nombre de Dios. Y es una mitzvah de la Torah utilizar el nombre de Dios para juramento cuando es necesario y es verdad. Necesario y verdadero. ¿Cuál es el fondo de esta mitzvah? Muy sencillo. En la conciencia colectiva se graba la impresión de la importancia de Dios cuando se usa su nombre para jurar. Porque nosotros, lo que estamos diciendo y apelando cuando juramos en nombre de Dios es, para nosotros lo más preciado, lo más verdadero, lo más admirable es Dios. Entonces créeme que te estoy diciendo la verdad porque te lo estoy diciendo en nombre de, a cada dos bajo el nombre de Hashem. Y eso provoca que en la conciencia colectiva se quede la impresión de la grandeza de Dios y la reverencia de Dios en el pueblo. Son acciones para mantener la reverencia de Dios y el kabod, el honor al Creador siempre elevado. Se jura en nombre de Dios en situaciones importantes y verdaderas. La octava mitzvah de la Torah positiva, estamos en las 248 mitzvot positivas. La mitzvah número 8 dice Maimonides, mitzvah de parecerse a Dios. Leid damot elav, como se dice en latín, imitatio Dei. ¿Qué es imitatio Dei? Imitar al Creador, imitar a Dios. Dice la Gemara en Masaje Tzotá y el Sifrí. Así como Dios viste a los pobres, tú viste a los pobres. Así como Dios viste a las novias, tú viste a las novias. Así como Dios es compasivo, tú sé compasivo. Imitar las cualidades virtuosas de Dios. Esa es una mitzvah de la Torah. Es una mitzvah como ponerse tefilín. Es una mitzvah como comer matzah en Pesach. Es una mitzvah como decir el Shema diariamente. La mitzvah, si tú te encuentras en la calle, en tu trabajo, en confrontaciones, te encuentras en situaciones en las que puedes optar por ser compasivo, puedes optar por ser misericordioso, por ser altruista, por ser agradable, por ser una persona que da en vez de estar tomando y recibiendo o enojándose, etc., etc., estás cumpliendo la mitzvah de asimilarte a Kadosh Barujo, imitatio Dei. Y el propósito de esa mitzvah es así como Dios con sus cualidades mantiene y sostiene al mundo, también el ser humano con sus cualidades mantiene y sostiene al mundo. Entonces, utilizar las cualidades positivas para mantener y sostener una sociedad agradable, unida, funcional, pacífica, etc., etc., son un tema importantísimo en la mitzvah de compararse a Dios. Entonces, dijo Rav Soloveitchik, un gran rabino, director de Yeshua University en Estados Unidos, de los grandes rabinos que ha tenido nuestra generación, dijo, hay una cosa más que hay que compararse a Dios. Dios es único. ¿Qué significa que es único? Tiene cualidades que nadie tiene. Y Él ejerce su parte única, la ejerce, la ejecuta. No hay como Él en cómo hace las cosas, no hay como Él en su esencia. También los seres humanos, cada uno de nosotros, tiene su individualidad y tiene su parte única. Cuando tú ejerces tu parte única para ayudar al mundo, estás imitando a Dios. Porque no hay otra persona que pueda hacer lo que tú haces, porque tú eres único en eso. Entonces, cuando tú ejerces tu parte única al mundo, estás cumpliendo con la mitzvah de una manera preferente, ¿no? Utilizar tu parte única para ayudar. Hay quien será carismático, que use su carisma para ayudar a los demás. Hay quien será chistoso, una persona agradable, una persona que hace reír de los demás. Pues que use sus virtudes para eso. Hay quien será una persona que tiene una labia tremenda, pues que use su labia para ayudar a los demás. Identifica tus partes fuertes y virtuosas, tus partes únicas, y utilízalas para ayudar a la humanidad. Y con eso, también estamos cumpliendo con la mitzvah de imitatio Dei. ¿Ok? Última mitzvah. Estamos haciendo tres mitzvot diarias más o menos. Última, la mitzvah número 9, de las 248 mitzvot positivas, dice el Rambam, mitzvah de Kiddush Shem Shammai. Es mitzvah de la Torah, santificar el nombre de Dios. El Rambam cita una cita del Sifri que dice, No los saqué de la tierra de Egipto, sino solamente para que difundan mi nombre en el mundo. Que el Yehudí carga con el nombre de Dios en su nariz, en su frente, en su cara, en su comportamiento. Es una persona que se encuentra en una situación donde puede provocar que se aplauda al Yehudí, que se aplauda el comportamiento del Yehudí. Y eso provoca que digan, ese es el pueblo de Dios, está cumpliendo una mitzvah de Torah de Kiddush Shem Shammai. No solamente en situaciones extremas que la alajá obliga, es sabido que en situaciones donde el gobierno obligaba a las personas a convertirse al cristianismo, por ejemplo, y abandonar la Torah. Por Kiddush Shem, por la mitzvah de Kiddush Shem, tenemos obligación de entregar nuestra vida. Baruch Hashem, eso no existe hoy en día en ninguna parte del mundo, bendito Dios. No estamos hablando de temas extremos, pero la mitzvah de Kiddush Shem, que sí tenemos todos nosotros diariamente en nuestros negocios, en nuestras casas, en la calle, es cuando no le hablamos, cuando le hablamos amablemente a la gente. Cuando nuestro comportamiento es pulcro, es limpio, es aplaudido, etc., etc., entonces podemos y tenemos la oportunidad de cumplir la mitzvah de Kiddush Shem Shammai. Tienes 10 horas de estacionarte en segunda fila, aunque sea un segundo y un instante para bajar y subir, pero puede haber peligro de que te insulten, que en estos les gusta hacer lo que quieran, o se creen los dueños de la calle, etc., etc., podemos escoger hacer Kiddush Shem Shammai, santificar en nombre de Dios, esa es la mitzvah número 9. Baruch Adonai Lea Olam, Amén ve Amén.